Tal día como hoy, 24 de noviembre, pero en el año 1713, nacía en la isla de Mallorca Miguel José Serra Ferrer, más conocido como Fray Junípero Serra, un hombre que tiene el honor de ser el único español con una estatua en el Salón Nacional de las Estatuas en el Capitolio de Washington. A pesar de que en los últimos años algún indigente mental vandalizase su estatua en Mallorca, y que en la Universidad de Stanford borrase su nombre de varios espacios, su legado es prácticamente imborrable, ya que a pesar de su cojera, recorrió muchísimos kilómetros fundando decenas de misiones. Algunas de ellas con el tiempo se convertirían en las ciudades de San Diego, Los Ángeles, San Francisco o Sacramento.